Es el tercer taller que va a haber ahí en Aluminé, ya tuvimos dos, estamos tratando de intercambiar formas de manejar la justicia dentro de las comunidades y también vemos cómo se resuelven los conflictos en el mundo blanco, en el mundo huinca decimos, y bueno, es bastante interesante que desde el Ministerio Público puedan acercarse a nosotros para también intercambiar conocimientos, porque nosotros en las comunidades no son muchos los conflictos, pero a veces cuando suceden tratamos de juntar las partes, digamos, a veces juntamos una parte y después juntamos la otra, o a veces cuando se puede juntamos las dos partes a la vez, que digamos lo novedoso para el mundo huinca decimos es que a veces resolvemos los conflictos en menor tiempo que como es en el sistema que vivimos actualmente, porque en el sistema que se vive actualmente se demora mucho hasta que llegas a un juicio o hasta que llegas al juez que dicta la sentencia pasa mucho tiempo, entonces en ese aspecto no nosotros, sino que lo hacemos en menor tiempo posible. Lo que intercambiamos con el doctor Jerez es que también el honor filial en las comunidades, digamos, se aplica de una forma, tratamos de ser coherente en ese aspecto, y por eso yo decía, juntamos las partes involucradas, pero también la otra parte es el honor filial de la comunidad, de cada comunidad. Entonces, estamos viendo con bastante agrado que podamos por fin dar este paso que es muy importante para nosotros y para ustedes también debe ser importante, porque lo que se trata es que haya cada vez menos injusticia en el mundo en el cual vivimos.